Un pequeño break para la comida Parte del grupo ¿Cómo están muchachos? Estamos David, chamacos ¿Cómo estamos? Parte de nuestro break en el área de comida Vamos 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 Chamacos, para que los vean Los otros alumnos Brandon que no me trajo lonche David que no trajo lonche para el teacher Bien mendigo Lo compran en super 7, 10 pesos David se sordea Parte del show, chamacos Break Para continuar, ahora si en descenso Bye